Y muy importante, un caldo que hemos preparado natural, que es de carne, o caldo de carne. Yo me quedo aquí contigo, que iré haciendo cosillas, y mira que bonito es este mundo, que te da la opción de, con cosas como estas, poder conocer a gente nueva, encima de con tu misma afición, y con los mismos gustos y con todos los avientos. ¿Qué tal? Que eso no es asesino, ¿qué tal? Bueno, ya te digo, que esto es de tarde, es muy bueno, que yo no tengo ni idea. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues el lomo, al final, no da resultado, porque merma mucho. Entonces el lomo, al final uno aprende cocinando la carne, que cada cosa tiene su voluntad de ser y para lo que sea adecuado. Entonces, el lomo si tu lo secas, de hecho, mira, este que tenemos aquí, esto es un lomo, esto de hecho, no pasa nada, no se estropea, porque es del año 1919, fíjate que estas son del año 21, pues un lomo se queda en esto. O sea, perdóname. Del 2019. Es que como soy tan viejo. Oye, pues vamos a ver, esto es como el uno. Sí, como el santón, no sé para ti. Sí, bueno, bueno. Llevo muchos años esto. Hombre, a esto habría que ponerle una, se lo vamos a poner, vamos a hacer las cosas bien. Sí, sí, sí. Vamos a ponerle una gotita de aceite, de buen aceite, que mirad el color que tiene. No es cualquier aceite. No es cualquier aceite, no. De todas formas, no estará, tendría que haber estado ya fuera del envase y haber cogido un poco de aroma y tal. Muy bueno. Pero vamos, la verdad es que queda, queda magnífica. Nuestro objetivo es hacer esta escena. 100%. Tal vez no tenemos ese majestuoso, que era una ermita, ¿eh? Una ermita románica. Una ermita románica. Que estuvimos sentados allí, sí. Sabes, estamos aquí, nos has abierto las puertas de tu casa. Las puertas y las ventanas. Y las ventanas también. Para poder garantizar todas las medidas. Y bueno, pues volvemos a necesitarte para que nos puedas informar y dar toda la información posible que podamos hacer con eso. Pues, uno, informar a la gente. Y el primero a mí, a nosotros, a lo menos antes. Y dos, pues que a la hora de que vayamos al campo, con esta información, hagamos lo correcto. Y no hagamos lo que no debemos hacer por falta de desconocimiento. En este caso en concreto, hemos venido para informarnos sobre la caza y gestión, como la gestión de hembras, ¿no? Que hay veces que lo nombramos así, sin permiso, así por decirlo. Llega la temporada, se acaban los mazos monteses y demás. Entra la temporada de diciembre con las… bueno, no sé, en diciembre cuándo se acaban las puertas. Según las autonomías. Según las autonomías. Pero vamos, enero, febrero, diciembre, enero, febrero. Y entonces ya es como otra, digamos así, excusa para poder escaparnos e ir a cazar y volver a nuestros congeladores y demás. Pero creo que lo hacemos desde una manera completamente, con un desconocimiento total. Entonces, mi primera pregunta es un poco cómo ha sido la evolución de la caza de gestión, a pasado, a presente y a futuro. Bueno, primero voy a decir que estoy encantado de colaborar con vosotros, por dos razones. La primera, porque sois gente joven que tiene mucha voluntad de aprender y hacer las cosas bien. Yo no sé si puedo enseñar mucho, pero bueno, aunque no sea más que por los años y las horas de campo algo os podré transmitir y, por tanto, encantado de estar aquí. Y segundo, pues en relación con el asunto, ya la pregunta concreta que dices, de la caza de gestión, realmente yo creo que es algo bastante novedoso. Es decir, evidentemente en términos históricos lo es, pero sí que tiene además mucha relevancia. Por eso también me encanta colaborar contigo en esto, porque es uno de los puntales sobre los que la caza se puede defender a día de hoy, la gestión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en Valladolid otra vez con nuestro amigo Ramón, y bueno, hemos venido a hacer un poco de gestión en Tucoto. ¿No Ramón? gestión de corzas, que tenemos mucha densidad. El año pasado veíamos machos a veces con 7 o 8 hembras. Entonces, bueno, es intentar hacer una selección de las que pueden ser más idóneas para quitar ahora. Sí, para el ratio de hembras-machos que esté equilibrado y que no haya... Hace un día curioso, hace fresquito, está medio húmedo el ambiente porque llovió anoche, pero bueno el campo está bonito, pero no hemos visto al entrar en las tierras las corzas. Tienen que estar por la ladera, hace frío todavía. Entonces, bueno, vamos a darnos una vuelta y a ver qué tiende para la mañana. ¡Vamos! Ya vamos media hora mirando por los campos, pero de momento está muy flojo. Yo creo que están metidos en las pequeñas aguaditas. No tanto con la corriente. Están más metidas para calentarse. Bueno, vamos a esperar. Vamos a coger un poco aquella y desde ahí vamos a ir por arriba y va a ser como el doble de alto. Entonces, después de arriba las podemos ver abajo y tú ya te bajas y vemos que se vea todo. ¡Gracias! 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 No es tan vasto, porque las de ayer eran más pelo que caca, pero sí que tiene algo. Escucha, el renzo es el doble de un zorro y el renzo no echase pelo. Y un perro no te hace cinco cagarros, ¿sabes? Mira, mira, mira qué pedazo de pelo negro, tú. Tienes jabalí, seguramente. Aquí hay huella de zorro, eh. Pero esto no lo hace un zorro, tío. Ya, ya, ya. Ha tenido que pasar por aquí, está claro. Esto evidentemente es de perro o lobo, porque es un zorro, lo caga y se muere. Buenas tardes. Tras el fracaso de esta mañana, como veis también el tiempo está bastante extraño. Vamos a volver ahora por la tarde, hemos descansado un poco, hemos comido. Vamos a volver ahora al mismo sitio y a ver si las cosas dan la cara. Porque esta mañana con la lluvia y demás estarían echadas y no hemos podido ver prácticamente ninguno. Vámonos. No, 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 ni preocupes. Entonces yo iría para allá y localizaría, porque ahora con la lluvia estarán tumbado debajo de los robles y de toda la zona de árboles. Y bueno, pues intentar localizarlos. Me parece bien. Recuerdo y webadaнов Si creas que, si? No Gotcha! Me casi muérdo a cortar. Mehalf트 Es힝icos Acabamos de llegar a un valle muy creencioso a ver lo bueno de la ciudad. Es que de ladera a ladera hay mucha caída, pero luego en tiros rectos tienes 250 y suelen estar abajo y a veces, si se puede tirar abajo mejor, pero si te cruzas la ladera no, te coges demasiada distancia. Es un tiro ya de 250, 280, pero... Sí, que a lo mejor también te tapa el viento, ¿no? Sí, efectivamente. Y además, porque como está el día frío, con viento, ahí abajo es como si no hubiera nada de viento. Están calmados, pero ahora toda la caza está echada, entonces hay que echar mucho, mucho climático. Estamos viendo ahora dos corzas, están en medio de un pelado y vamos a intentar hacerles una entrada. Vamos a cortarles distancia porque estarán, yo que sé, a 800 metros, y bueno, de momento es lo único... Bueno, hemos visto un montón de corzos, pero para poder tirar yo creo que eso sería una convocción. Vamos a ver si tenemos suerte y nos podemos acercar. Bueno, vamos a bajar en fila de A1 hasta ahí abajo. Y aquí me asume yo, voy yo, y ya las más, tú colocas. Vale, vale, vale. Este es un gran paso. ¡Están tranquilos, eh! Gracias por ver el video. 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 ¡70 metros! ¡Increíble la entrada! ¡Qué maravilla! No había visto una, ¿eh? ¡Qué entrada, tú! ¡Qué entrada y qué maravilla de pepino. 7 milímetros, la Gecko Express y es alucinante. ¡Qué entrada maravillosa, ¿eh? Sí, 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 bueno. O sea, en vez de tirarle a 300, nada, nada, a 70 metros, alucinante. ¿Cómo esto con el arco voy a ser ultra? ¿Eh? No, aquí cómo la tiras con el arco. La has tirado un poco adelante para intentar aprovechar la carne. Mucho bien, Tomás. Muy bien. ¡Qué maravilla tú! ¡Qué maravilla! Muy bien. ¿Te has tirado en el cuello? Te he dicho que le tiras en el cuello para aprovechar la carne. Yo le tiro adelante bastante. El codillo adelante. El cuello, café, tío. No lo hay que asegurar. Ya, ya, ya. Muy bien. Muy bien, bombón. ¿Qué ha pasado? Ya está, muy bien, ya está. Ya está, muy bien, muy bien, ya. Bueno, pues tras la mañana sin éxito, porque el tiempo estaba fatal, mucha lluvia, mucho viento, nos hemos ido a descansar a casa y luego hemos vuelto por la tarde, que parecía que ameinaba y efectivamente, y bueno, hemos estado dando vueltas, viendo un montón de corzos, viendo la cantidad de población que hay y finalmente, pues había mucho corzo macho suelto, grupos de dos hembras con un macho, lo cual estaba muy bien y de repente hemos dado en una siembra con las tres corzos, que las hemos visto desde un kilómetro de distancia. Sí, la maravilla de todo esto, sobre todo, ha sido la entrada. Vimos una entrada increíble. Hemos tenido una primera oportunidad de lance como a 200 metros, pero el terreno hacía una honda o nada y Genacio, ¿cómo tiene más altura? Yo sí que la veía. Claro, pero yo, como no he metido el trípode y llevaba el bípode, tenía que tirar desde el suelo que pasaba, la veía simplemente el cuello y un poco el lomo y era un poco arriesgado. Entonces, nos ha localizado una y se han movido un poco a esta tierra y hemos podido hacer una entrada por el monte Tapao. Preciosa. Preciosa y nos hemos puesto a 100 metros. Hemos podido valorar y había tres hembras, dos adultas, que probablemente puedan dar a la luz este año, pues corzos. Y esta, que bueno, es la corza más joven y que bueno, consideramos que es la que había que quitar. Y que encima queremos carne, encima carne tierna, carne que el tiro, pues muy bien, porque como veis, está perfecto, el tiro está encajado en la caja. Las dos patas las tenemos, los lomos los tenemos perfectos, las patas de atrás las tenemos, o sea que la vamos a poder aprovechar entera. Sí, se me ha quedado un poco atrás, pero bueno. Nada horrabía, porque pensaba que, o sea, era perfecto para una entrada con arco, lo pasa que estaban más, y el viento venía de cara. Bueno, hombre, desde ahí, desde la derecha hubieras una entrada, te pones a 40, 50 metros. Y además estaban tranquilas, teníamos el viento perfectamente a favor, por lo que no nos escuchaban, y hemos podido tranquilamente verlos, colocarnos y nada. Una marovía más preciosa. La caza no siempre es con cuernos, esto también, oye, estábamos igual de nerviosos. Hombre, sí, sí, sí. Sí, porque cuando nos habían visto, pensaban que nos había visto, se ha ido tranquilamente. Y bueno, ahora nos toca apañar, apañar, cortar todo, la carne, prepararla, y bueno, tenemos otro precioso más. Sí, efectivamente, otro precioso más, para poder aprovechar la mañana. Y a ver si podemos mañana conseguir más para hacer todo lo que queremos de carne y de prepararla. O sea, bueno, enhorabuena, cazador, y enhorabuena al equipo, pum, pum. Eso ha sido del pasado, del presente, y a futuro entendemos que es lo que comentabas, que es uno de los pilares fundamentales para poder defender la caza. Es verdad, es uno de los pilares fundamentales, pero pensando sobre ello, es un pilar peligroso. Por lo siguiente, porque hay mucha gente que sí llega a aceptar la caza, si solo la justificas por ese camino, lograrías que se justifique como mal menor. Como el que dice, oiga, pero es que hay que limpiar alcantarillas. Pero no quiero ver que se limpien alcantarillas, no, no. Si nos quedamos sin eso, si damos pasos atrás, y no sabemos explicar que la caza también es cultura, que la caza también es volver a la naturaleza, que la caza es disfrute, que la caza es obtención de proteínas, o sea, si todo eso lo dejamos y solo nos quedamos en gestionamos las especies, acabará siendo lo que mucha gente quiere que sea, una especie de cuadrillas a sueldo de mercenarios, que hacen algo que no está bien, pero que hay que hacerlo. Claro, que hay que hacerlo, pero que no, por favor, que no se divierta nadie haciéndolo, que eso es anatema, ¿sabes? Mira, esa visión cortos, o si se mata un corto se ha muerto, o si se mata un corto se ha muerto, o si no. ¿Y me arrupo? Sí. El número de azar y el número de azar es Inácuca, y desde ahí todo lo que están debajo, no nos quedan. ¡Muy bien! ¡Tirando flechas y romperlas otra vez! ¡Y otra vez! ¡Mira lo que está verde! ¡Gracias! 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 Estamos aquí en el supermercado y esto es algo que hay que normalizar, ¿no? El que la gente pues esté con un cazador, vaya al estudio de cazador me miran por todos lados, pero porque no están acostumbrados Bueno, lo que hay que conseguir es que nos vean y que que lo normalicen no hay que esconderse porque ahí estamos, Rafa y yo que vamos a coger bueno pues comida y salsas y demás para la cosa que vamos a preparar y bueno con Luis también Bueno, y con esto el Mercadona tiene todo salsa de trufas, corniz con el lomo de la corza y nos falta coger las tostas ¡Vámonos! 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 Estamos aquí apañando la corte que cazamos ayer para comernos. Aquí tenemos una pata, otra pata. De todas maneras, como tenemos mucha prisa, vamos a cocinar hoy los lomos rápidos. Los lomos, efectivamente. Que ahora contaremos que lo vamos a hacer. Y luego, si cazamos y tenemos suerte esta tarde, ya después haremos bien esto para la cequina. Efectivamente. Vaya ritmo, Rafa. Vaya ritmo. Vaya ritmo. Vaya tío. Vaya tío. Bueno, si tienes que hacer la batería. Vale, mira. En Carlos se comen todos enteros. ¿Y tú? Bueno, también. Ya, tú prefieres, pero mi tío Juan lo prefieres. Que no es alfilete, que es que no tiene que... Estilo Ramo. Estilo Vitro. Estilo John Wildhunter. Desastre, orden. Fue es un horso de pan. Preparante por la agua, sin agua, sin agua. Deve un alcalde por eleringo de susvegos. No tiene aislas. La tabla de Kita. Si no hay nada de agua, no hay nada. ¡Nos vemos! ¡Hasta! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí tenemos ya 4 tostas con su medallón de lomo de corza y le vamos a aplicar el huevo de codorniz a cada una. 1, 2, 3 y 4. Y el último detalle es importante, ¿no?, bajarse, es el detalle de sabor con sustancia de trufa. Manchado. Perfecto. Ya estarían listas para probar. Pistoletazo de salida, ya lo hago. A ver, chefe, si. A ver, que me pones un poquito más, que me gustan mucho las trufas. No, es que te quitas esas cosas. Bueno, nada, chicos. Esto, gracias al cazador por habernos proporcionado esta comida, a los chefs, que somos todos. Aquí abrís a los cámaras todos. 1, 2, 3. Esto lo pones en un restaurante a gente que no es cazadora y no concibo, que no le pueda gustar. No, porque... No lo concibo. No lo concibo. Voy a poner una queja, ¿ves? Hay que cortar un poco menos de esa carne. No, 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 no. Es que mezcla. Pero está tierna, ¿eh? Yo pensé que iba a costar... Lo he visto gordo y no... En la boca no. ¿Qué tal, Luis? ¿Te gusta? Haz así si te gusta. Vale. Eh, qué gracia. Buenas tardes. Hemos vuelto al campo después de una comida de 10. Porque esta mañana, como ayer por la mañana, nos ha caído la mundial. Y nada, estamos ahora otra vez en busca de otra cosa, que tenemos otro precinto. y, bueno, pues... El día está muchísimo mejor. Está mainando, hace vientecillo, no tanto como esta mañana, pero por lo menos no llueve. Y, bueno, hemos dejado a Ramón, que dice que hay una zona por allí arriba muy querenciosa, y para no hacer ruido, porque vamos cuatro, hemos dejado que vaya él a la aventura y ahora, pues, nos dirá si hay algo o no. Pero, bueno, una tarde de momento aguanta y esperamos tener suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mostros! ¡F пис! Había un montón, eh Bueno, fíjate En un sitio donde pensábamos que había 3 o 4 Ha sido pegar el tiro Y como aquel vídeo famoso de los Tales Que empiezan a salir a todos lados, pues igual Hemos pegado el tiro y han salido como 12 Pero bueno, hemos buscado La hedonia Había otro macho al lado, un macho jovencito Y hemos tirado a esta que estaba más apartada Y bueno, ahí ha quedado 170 metros Así que nada, ahora sacar la carne y aprovecharla Mira, ahí sale otro Pero en general, para la mayoría de la gente Si es comprensible que la caza Tiene que hacer gestión Entonces, si volvemos a las 3 facetas La caza Proteínica o de subsistencia La caza de diversión Deportiva Por afición Y la caza de gestión Pues resulta que la caza de gestión Digamos Sirve también para llenar Las otras dos Obtienes una carne Claro, es un triángulo Obtienes una carne magnífica La sociedad lo puede obtener Disfrutas perfectamente en el campo Porque si entiendes la caza de forma no deformada Vala la redundancia De que tengo que conseguir un trofeo De no sé cuántos puntos En el fondo estás disfrutando En el fondo de la carne Bueno, aquí se dio ¿Qué? Claro, un poquito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta mi trabajo! ¡Gracias! 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 por las tiervas. La gestión de cortas se ha concluido por lo menos aquí en tierras castellanas. La gestión de cortas se ha concluido por lo menos aquí en tierras.